¿Quién podría haber ocasionado el incendio? No, se encuentra en la etapa de investigación. El foco, si bien estuvo controlado en todo momento, fue muy difícil el acceso al ser un subsuelo y al no tener indicaciones claras. Estamos hablando que es toda una chava y es todo subsuelo. Por precaución, se logró... Las líneas fueron ubicadas de los dos lados de las ochavas. Se hubo abarguado todo el hotel, ¿no? Se pasó porque hubo varios heridos. No, no, lo que tengo entendido, de acuerdo a lo que aporta el personal del CIE, es una sola persona trasladada al ECA. ¿Y el hotel fue evacuado íntegramente? El hotel fue evacuado íntegramente, no por personal bomberí, sí por personal policial, que ya estaba en el lugar, que pide la colaboración de bomberos. ¿Cómo le dirás esta persona? No, no, desconozco, tendrían que hablar con personal del CIE. Acá se trabajó en forma conjunta con personal policial, COEN y bomberos zapadores. ¿Cómo está la situación en este momento? No, no está totalmente controlada. Estamos esperando que evacúe la totalidad del humo reinante en el ambiente, que es mucho al ser un subsuelo, un material muy combustible, y que ingresen los peritos para realizar las diligencias de estilo. ¿Cuándo los efectivos decían que a lo mejor había operarios trabajando, eso generó una chifa y fue lo que ocasionó el fuego? Lo que sí sabemos es que había personal de mantenimiento, no sabemos qué tareas estaba realizando. Eso está en la etapa investigativa y quedará ahora en manos de los peritos de la agrupación. ¿Hay material inflamable en el subsuelo que pueda prender rápidamente? Sí, sí, hay material inflamable y siempre hay material inflamable combustible. ¿Cuándo se normalizaría la situación? Vemos que hay gente que está con sus valijas afuera. Calculo que en un par de horas estaríamos ya organizados para que sea normal. No sabemos, desconocemos hasta dónde ha llegado el humo. Por lo menos primer piso está inundado de humo.